Por lo tanto, advérteles que así dice el Señor Omnipotente, mis palabras se cumplirán sin retraso, yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor Omnipotente. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, confirma su palabra, él nunca dejará una palabra sin cumplir, si te ha prometido algo, él lo cumplirá, tenlo seguro, yo te lo confirmo hoy, porque he visto que él es Dios de palabra, poderoso, que siempre quiere guiarnos a toda verdad, y bendecirnos como sus hijos, porque el Señor Omnipotente está sobre nosotros, el Señor Omnipotente está sobre ti, porque cuanto te ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, el Señor te ha enviado a sanar corazones heridos, y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. El Señor, Dios Omnipotente, poderoso, está con nosotros y sobre nosotros, guardándonos, protegiéndonos y guiándonos. ¿Está difícil cruzar algún sitio, algún lugar? Recuerda que Dios Omnipotente, el Shaddai, puede hacerte pasar cualquier situación, por difícil que sea, él puede librarte de las cadenas de la cárcel, él puede hacer que pases el mar rojo y él puede abrir el mar para que pases y nadie te haga daño. Así que pongamos delante de Dios toda necesidad y preséntala delante de él esta mañana, para que el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Shaddai, continúe manifestando su gloria sobre tu vida, porque él todo lo puede. Levanta tus manos ahí donde estás y vamos a orar. Señor, tú que lo sabes todo y tú que lo puedes todo, Dios Eterno. Te pedimos en esta mañana, Señor, como dice tu palabra en Ezequiel, capítulo 12, versículo 28, Señor, creemos que tú eres Dios Omnipotente y que tus palabras se cumplirán sin retraso. Y así lo creemos, Señor, porque tú no eres hijo de hombre para que mientas ni para que te arrepientas. Por lo tanto, hoy declaro sobre cada vida y cada persona, Señor, que vienen respuestas este día, que tú, Dios Todopoderoso, quitas los obstáculos y abres camino, Señor, abres senda donde no lo hay. Tú todo lo puedes, Señor. Te damos gracias en esta hora y bendigo cada vida y cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendecimos las naciones de la tierra, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos en Cristo, dondequiera que se encuentren, que los ayudas, que los levantes, Dios Omnipotente, Señor, que los restaures con tu poder, Señor, y que los abraces en este día porque tú eres Dios Poderoso. Abraza a los señores dondequiera que estén y quita toda aflicción, toda tristeza y devuélveles el gozo, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te abrazo desde Bogotá, Colombia. Bendiciones. Un feliz miércoles.